Bueno, el gusto inmenso De poder saludar Una vez más A Ibel y a Alberto Carena Que engalanaron Como es de costumbre La pista de la rural Una vez más Primero Participando como exclusivo De la Asociación Argentina En el creador de Hagen Y después Del club argentino De Carrabaj Pero el espectáculo Siempre ha sido Muy bueno De parte de ustedes Y en general bueno ¿Qué te pareció Ibel? A mí me pareció espectacular Realmente el tiempo No nos ayudó para nada Para venir Y pensamos Que iban a venir Muy pocos carruajes Pero Estuvo bastante Inutilidad La concurrencia Sí La verdad que sí Y variados Se han incorporado Nuevas personas Con sus carruajes Así que bueno Estuvo lindo Muy lindo Ahora bueno Ahora cambió el tiempo Alberto ¿Cuáles fueron los premios? Si te acordás Porque recibiste tanto Me acuerdo Que te dieron El premio A la mejor yegua De la exposición Sí Uno de los premios Fue a la mejor yegua Sabrina Este Del Creador es Carlos La Tatuada Y después Nos dieron El premio Al mejor conjunto El premio Del club argentino De carruajes Y también Al mejor conjunto De La asociación Hackney Con dos yeguas Hackney ¿No? Siempre refieres A Hackney ¿No? Sí Sí La verdad que es Es una raza Espectacular Para nosotros Nos encanta Muy manso Muy dóciles Aprenden muy rápido A mí me Me llenan De satisfacción Es como Que el caballo Responde A todo tipo De De Exigencias Si tiene que Que ir despacio A despacio Si Exigen más Si tiene más Siempre te da Algo nuevo A mí me sorprenden Permanentemente Lo fácil Que aprenden Ahora Mucho De los Amantes Por no decir Todo Es de parte De tuya ¿No? ¿No? Sí Nosotros Los amantes Tengo Los chicos Que colaboran Con nosotros Que trabajan Hace muchos Años Ellos están Todos los días Con los Animales Dándole De que comer Y ellos Hacen una Gran parte De 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 que los atamos, los ato yo. Ellos me ayudan siempre y están alerta de cualquier sorpresa, pero gracias a Dios no hemos tenido ninguna. Se comportan bien. Me imagino que nietos eran tus acompañantes. Estuvimos alabando y describiendo con el negro losa el espectacular carroaje que presentaron. Este carroaje lo compramos en Tandil junto con otros cuatro y este está recientemente restaurado. El día jueves recién nos fuimos a retirar y lo estrenamos acá. Y quedó para nosotros muy lindo. Pero lo tienen que decir el resto, para mí me encanta. Hermoso realmente. Si me decías... ...que lo restauró Carlos de Cabo, que siempre es bueno. Le pasamos a hacer el archivo. ... Carlito realmente una garantía en las restauraciones. Yo le agradezco como es de costumbre la atención. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Florencia. Gracias, Ibe. Bueno, muchas gracias a los dos. Muy animables. Rodolfo Polizuc, Hugo Sarrans, ambos doctores, uno en medicina y el otro en veterinaria. Y ambos muy buenos animadores de esta atada que se ha realizado hoy aquí en el marco de nuestros caballos. Un gustazo, doctor. Un gusto, Juan Carlos. Otra vez, como siempre, de poder conversar con usted, con vos y con Flor, en este programa tan hermoso y tan lindo que vemos siempre. Rodolfo, bueno, hacía tiempo que no te veía. Pero siempre fila tus amores, ¿no? Esto de las atadas, de los caballos. Sí, vos sabés que de una manera u otra uno siempre está presente. Hoy también lo mismo que me dicen ustedes, Juan Carlos, me decían muchos muchachos acá, porque, bueno, como uno a veces asesora y está más que nada de abajo. Hacía rato que no participábamos, pero gracias a Dios hemos vuelto a las pistas con grandes honores. Así que muy contento por el premio otorgado al mejor conductor. Y hemos sacado también el primer premio con un caballo nuevo que hemos traído. Es la primera presentación. Así que, bueno, muy contento de estar acá en la rura al mejor imposible. El mejor premio imposible. Y, doctor, a usted también le fue muy bien. Sí, por suerte hemos tenido un día muy lindo con varios premios que hemos sacado. Bueno, yo siempre agradezco, no porque estaría acá presente a Rodolfo, porque fue el que me domó la yegua y me domó a mí, porque yo como cochero era muy pobre en mis conocimientos. Y gracias a él pude llegar y estar acá participando en este momento. Usted no participó nada más ni nada menos con un sulky chascomucero, ¿no? Bueno, yo tengo mis amores por chascomucos. Tengo mucha gente conocida, me gusta mucho chascomucos. Tengo amigos, todos los morenos y la gente de chascomucos que me agrada mucho chascomucos. Y, bueno, puede ser mi residencia, mi jubilación. Rodolfo, tu vehículo es muy interesante. Bueno, hoy hemos traído una americana, muy linda, livianita. Es de origen nacional, pero está muy poco restaurada. Es un coche bonito, elegante. Y, bueno, yo creo que, según me dijeron los jurados, que, bueno, confirma un poquito lo que uno piensa, porque a veces uno tiene diferencias, pero viene justamente a eso, a progresar. Y, bueno, me dijeron que, bueno, que lo que yo había pensado era lo correcto, que está muy proporcionado el caballo con el coche. Y, bueno, por eso estamos tan contentos, porque además de haber obtenido un premio, uno piensa que sigue en un buen camino, que está en la buena acera y sigue practicando y trabajando para cada día superarse, ¿no? Gracias a todos. Gracias a ambos por la atención y los felicito. Gracias a todos. Gracias a ustedes y, bueno, más que nada, un abrazo muy grande para todos su audiencia. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, le vuelvo a repetir saludos para la familia Anoboa, porque fue mis primeros inicios en Comandante Giribones. Después pasé por Moreno y sigo con ellos con muchas ganas de estar y participar con ellos de Chacomus. Un saludo a toda la audiencia de su programa, que es mucha y es muy importante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, el inmenso gusto de saludar a un señor, un látigo legendario de la Argentina, que ha participado en tantos y tantos encuentros de atadas y también en acontecimientos como películas y demás, ¿no, Félix? Hago de todo un poco. Felizmente, feliz porque lo puedo hacer. Tuve el orgullo de presentar a estos dos andaluces, que son los primeros andaluces para estar en la Argentina y, bueno, para eso vine. Decime una cosa, vos que tenés tanta experiencia en caballos de tiro. ¿Cómo lo ves a los andaluces para esto? Muy lindo, muy lindo, muy lindo. La verdad que son hermosos. Y ahora creo que tengo que cantar a los frisones. Bueno, un gusto, un gusto inmenso. No voy a decir los daños que hacen que nos conocemos porque si no vas a decir qué viejos que son estos señores. No, 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 no. Yo soy joven. ¿Vos viste? ¿Jóven de espíritu? ¿Qué es lo importante? Es lo principal. Después lo demás viene solo. ¿Quién te acompaña? Una chica que no es de acá, de Costa Rica Gracias Feli